Paul Benewitz era un científico de primera categoría, presidente de los laboratorios científicos Thunder en Alburquerque, y con una beta de genio que ha demostrado más que suficientemente en sus investigaciones en las actividades de los ovnis. Algunos lo acusan de ser un agente solapado del gobierno para despistar a los investigadores, dándoles pistas falsas, y otros no dejamos de tener alguna sospecha sobre él, porque ciertamente se nos hace muy difícil de comprender como un hombre, usando únicamente sus propios medios, ha llegado a conseguir una información tan secreta que, de ser cierta, da muchas claves para comprender el misterio tras el fenómeno ovni. El Dr. Benewitz vivía en Manzano, Nuevo México, cerca de un área de almacenamiento de armas, muy próximo a la base sandia de la Fuerza Aérea. Como desde su casa estaba constantemente observando luces en el cielo, se decidió a investigar por su cuenta a ver si aquellas luces eran efectivamente ovnis y cual era la causa de que abundasen tanto en aquella zona. Para ello usó no solo sus muchos conocimientos en electrónica y física, sino todo el instrumental de su laboratorio, sobre todo cámaras de filmar y ordenadores. Su primer objetivo fue entrar en contacto con los tripulantes de aquellas máquinas, cosa que logró muy pronto gracias a su gran inteligencia y a su conocimiento en materia de programación y códigos de ordenadores. Debido a esta comunicación, fue poco a poco conociendo más a fondo los propósitos y actividades de aquellos misteriosos individuos y haciéndose una idea cabal de cómo era su psicología. Atemorizado en parte con lo que fue descubriendo, se decidió a comunicárselo a las autoridades y redactó un largo informe. Mal sabía el Dr. Benewitz, cuando acuciado por la curiosidad comenzó sus investigaciones, que el gobierno ya conocía todo lo que él estaba tratando de averiguar, y que la preocupación que él tenía era la misma que desde hacía tiempo le quitaba el sueño a algunos miembros más responsables del gobierno. Sin embargo, para los maniáticos militares del Pentágono, imbuidos de la paranoia belicista y con una excitación casi orgásmica ante sofisticadísimas armas con las que divertirse aplastando a los comunistas, y al mismo tiempo acabando con el planeta, el pacto con los extraterrestres tenía que continuar. Paul Benewitz envió su informe, en el que hasta proponía maneras para defenderse de los EBS, pero las autoridades no le hicieron ningún caso. Es, sin embargo, algo muy de extrañar que conociendo Pebe todo lo que conocía no sufriese ningún atentado ni fuese silenciado de una manera violenta como lo han sido tantos otros. Sin embargo, su retirada no fue total, ya que en alguna ocasión, preguntado por algún periodista, se reiteró en todo lo dicho. Según él, tiene dos kilómetros, de fin de 8 milímetros con las idas y venidas de los ovnis cerca del área de estacionamiento de armas en Manzano y muchos videos y fotos. Además, asegura que en la casa Kodak, a donde mandó sus películas y fotos a revelar, le han manipulado los negativos en muchas ocasiones, le han cortado pedazos de partes en que aparecían ovnis muy de cerca. Los han tenido por dos meses y hasta en una ocasión la película que le devolvieron era una copia, y no la original que él les había mandado. A continuación traduzco el informe enviado por Pebe, por cierto en un inglés muy, sui generis, al gobierno de los Estados Unidos. Comienza con un resumen de todo lo que contiene el informe. Dos años de una continua vigilancia electrónica grabada, de 24 horas por día, acerca de la actividad de vehículos alienígenas, en un radio de 60 millas alrededor de Albuquerque. Detección y descodificación de comunicaciones y canales de video de alienígenas, locales, de la tierra y del espacio circundante. Recepción constante de video procedente de naves alienígenas y de pantallas de la base subterránea. La historia de la víctima de un encuentro, con los extraterrestres, en Nuevo México, lo cual me llevó a la sintonización de las comunicaciones y al descubrimiento de que aparentemente todas las víctimas de los encuentros tienen implantes, de instrumentos dentro de su cuerpo, con las consiguientes cicatrices. Estos implantes han sido comprobados con rayos X y, scans. Se han comprobado, además, otros cinco casos de cicatrices. He establecido una comunicación directa y constante, usando para ello una computadora y una forma de, código hexadecimal, con gráficos e impresión. Esta comunicación se asentó aparentemente después de la evacuación de la base, frase oscura. Gracias a este nexo de comunicación con los alienígenas, dijeron la ubicación verdadera de la base subterránea y señalaron el punto exacto. Subsecuentes fotografías aéreas y desde tierra revelaron pilotes, para señalar, el aterrizaje, naves en tierra, entradas, armas lanzarrayos, y posibles puertos de lanzamiento junto con alienígenas en tierra en vehículos propulsados electrostáticamente y armas lanzarrayos, también cargadas electrostáticamente, comparando por triangulación y correlación cruzada, mis hallazgos, con fins de alta resolución de la NASA tomados en infrarrojo. Se confirmó la localización de la base y se encontró que el ejército estaba envuelto en todo esto, dando los límites precisos de la base militar. Una comunicación previa con los alienígenas ya había indicado el envolvimiento militar y el hecho de que la fuerza aérea tenía una nave de estas, pero debido a la, extraña, psicología de los alienígenas que yo había descubierto, no hice caso por entonces de aquel dato. Subsecuentemente, los alienígenas comunicaron que, ciertamente, había una nave y, en realidad, más de una. De hecho, dos se habían ya estrellado y abandonado y, otra, había sido construida. Esta estaba propulsada por energía atómica y está funcionando. Los alienígenas me indicaron su ubicación. Se supo y se dijo que dos mujeres y un muchacho, cerca de Austin, Texas, sufrieron una gran irradiación, procedente de un ovni averiado, y el aparato fue visto moviéndose hacia el oeste, rodeado de helicópteros. Además, el gobierno pagó calladamente todos los gastos. Un estudio de las películas reveló que el vehículo, disco, de los Estados Unidos, o uno similar a él, iba volando con los de los alienígenas. Esto está de acuerdo con las películas infrarrojas tomadas desde el aire, en las que se pueden ver dos en el suelo y en las subsiguientes fotos tomadas desde tierra, cuando la base fue abandonada. La comunicación mediante computadora con los alienígenas, aunque sin un contacto directo, me, ha dado una idea razonablemente clara de ellos y de su psicología, su lógica y métodos lógicos y sus metas principales. Es importante tener presente desde el principio que los alienígenas, con los que Benewitz trataba, son raros, emplean el engaño, no tienen intención ninguna aparente de hacer la paz y obviamente no cumplen ningún trato que hayan hecho previamente. En cuanto a la verdad, tienden a mentir, pero su memoria para mentir no les dura y eso se demuestra tras analizar sus afirmaciones en la computadora. Por tanto, no es difícil, verles la oreja, por así decirlo, y de aquí se puede deducir la verdad. Indudablemente, quienquiera que fuese el que hizo el primer contacto, con estos seres, actuaba conforme a nuestra lógica y no conforme a la de ellos, y por eso actuó de buena fe, pero cayó en la trampa. Los alienígenas indicaron que los grises, que aparentemente son el grupo inicial que hicieron el trato, todavía estaban enfadados por la captura y muerte subsiguiente de los ocho compañeros suyos que llegaron primeramente. Hay otro grupo, que en el lenguaje de la computadora se llaman a sí mismos, naranja, y cuya base está en la ladera oeste de la mesa de archuleta. Da detalles precisos y prolijos de donde tienen la entrada y de la extensión de la base subterránea. Basado en fotografías aéreas, en las cuales se ve a un ovni, alienígena claramente y despegando, se puede decir que algunos despegues proceden de la dirección del domo, del que habló previamente. Creo que el lugar es una salida de la base subterránea. En las fotos en infrarrojo de la NASA se ve lo que parece ser una limusina negra al lado del domo en una rampa. También hay vehículos con ruedas, vehículos para nieve y, caterpillars, camiones y, jeeps. Los alienígenas no usan ruedas. Los humanos, sí. A continuación sigue describiendo todo lo que se ve en las fotos en infrarrojo y llega a la conclusión de que son implementos pertenecientes al ejército de los Estados Unidos que está colaborando con los extraterrestres. Termina así el largo párrafo. He comparado las dimensiones de todos los tipos de vehículos y son exactos a los del ejército. Si yo tuviese que hacer alguna conjetura, diría que las limusinas negras son de la CIAE. Continúa describiendo pormenores de la base y termina. El área total de la base alienígena, que da la impresión de tener varios cultivos que en el lenguaje de la computadora se llaman, Unity, mide 3 kilómetros de ancho por 8 de largo. Un cálculo aproximado de la población total de alienígenas en la actualidad, a juzgar por el número de naves que vuelan sobre este área y las que hay posadas en el suelo en las fotos infrarrojas, sería de unos 2.000 y probablemente más. Los alienígenas han comunicado su punto de vista y si fuese cierto, en verdad que no sería tragable. He omitido muchos detalles para una futura discusión si se desea, pero lo importante es lo dicho. Estos son datos muy valiosos. Es muy importante saber que los alienígenas no permitirán que nadie, terrícola, salga, de la base, sin un implante, en el cerebro, y cuando estén convencidos de que se han olvidado de todo. Simplemente, no lo permitirán. Todo parece indicar que no puede haber lenguaje ni comunicación sin un implante, con excepción del código binario y la computadora. Esto es una posible amenaza para todos aquellos que sean del ejército, de la fuerza aérea o quienquiera que haya estado en la base. De todas maneras, nadie podrá recordar que le pusieron un implante. La razón para el implante es múltiple, para el lenguaje y la comunicación por el pensamiento, parece que no hay barreras en este tipo de comunicación y lenguaje, y también para el control absoluto, del humano, por parte del alienígena con miras al programa general a través de sus, rayos de ondas, o contacto directo. Yo he investigado esto y encontré que durante la programación la persona se vuelve enteramente como un alienígena, una vez que uno aprende a reconocer los signos y la persona, ya no tiene recuerdo de la conversación o del acto que sigue. El, botoncito, de la víctima puede ser apretado en cualquier momento y en un instante se convierte en una cámara filmadora o en un micrófono si así lo desean ellos. Con estos métodos no hay nada por secreto que sea en los Estados Unidos que no pueda ser conocido por ellos. Sin embargo, las cicatrices, que dejan los implantes, a pesar de que están muy disimuladas, pueden ser vistas, todas están exactamente colocadas en el mismo sitio, y todas son accesibles por rayos X. De hecho, su office residencia a la gate de Kirtland Air Force Base. Y él vivía en el área de Albuquerque, que overlookedó la parte de la Kirtland-Manzano base, y reportó seeing a craft landing en un periodo de tiempo, y reportó esto a la gente. Él también conocía a la gente en la militares de Kirtland. According a los documentos, una investigación ensuó, y el militario tomó un interés en su historia. Y a la historia comenzó a desarrollar un personaje diferente. A más información emergente, Mr. Bennewitz fue ganando información via su terminal computer, extensivamente de un alien civilización o lifeform, con bastante material. Y también, él creó que los aliens estaban atacando y persecutando a él, enterando his home. Y involved in all this was the account of a possible underground base or facility near Dulce, New Mexico, which has also become more known in the field in the last several years. Then another element of controversy ejected into this was the suggestion that what happened to Mr. Bennewitz, at least in part, was part of a manipulative government disinformation campaign. The idea being that he actually stumbled onto something that was real and pertinent, and perhaps involving national security, it was felt that some kind of damage control had to ensue to ensure that either his credibility would be damaged forever or he would essentially be negated as a credible source. And eventually the story became so obfuscated and complicated with peripheral elements that at this time it's, I don't know if we'll ever know what really happened. But the plausibility exists that, yes, he did stumble onto something and perhaps he was the subject of disinformation and see how he reacted to it. And again, it's a story we might never know the full details of. Now, back up to the actual sightings, it was actually an area called Coyote Canyon on the eastern edge of the base. Now, some of these reports contained statements from military personnel, did they not, that they had apparently witnessed some of the same things that Bennewitz was claiming to have seen? Yeah, there are military personnel there, some of whom knew Bennewitz and in later years spoke highly of his credibility and felt that he had not purposely or intentionally perpetrated any kind of fabrication or hoax himself, that they felt whatever he was involved in was, you know, either real and possibly anomalous or, again, something was, you know, he was being fed information for someone's purpose, for their own ends. And whether these people will later speak out publicly and whether the story will actually, you know, will gain a better perspective on it, that still remains to be seen. But there still remains interest in the Bennewitz story and the Kirtland story because it's so replete with, again, stories of underground facilities, even under Kirtland and Albuquerque itself, psychics who have detected such facilities. But again, as in most cases along this line, difficult to separate signal from noise. And probably unlikely we'll ever really know for sure unless an accident occurs. An accident being? Well, if we're dealing with humans, we're dealing with human frailties and foibles and predilection for mistakes and even the mafia has leaks and, you know, accidents do happen. So you would think that as time goes on, it would seem something along this line would happen. If we're dealing with humans, but then again, if we're dealing with a different kind of intelligence, superior intelligence, perhaps they would seem to us capable of conducting their operations with impunity. Or again, according to some of the accounts, including in New Mexico, they're working in concert to some degree. There's collusion between our military or at least some of our people in one or more alien groups operating in these underground facilities. Speaking of these underground facilities, again, Benowitz has actually one tie to the beginning of these stories. He was involved in the investigation of an abduction case. And you can fill in the blanks here. Well, apparently a woman claimed to have been taken to an underground facility somewhere in New Mexico. And it's very horrific things. And then the Dulce story cropped up a little bit later about that. Is there any connection between those except that Benowitz is involved? Well, again, these connections, there's still even a misunderstanding now just how these things fit together. But the case in question occurred in May of 1980. And we happen to know Dr. Leo Sprinkle, a counseling psychologist from the University of Wyoming, who had been involved in UFO abduction investigations for years, one of the early pioneers, in fact, in that field. Also, he had been involved in investigating many of the phenomena in the San Luis Valley, where we, again, first kind of got ourselves involved in this. So we were able to talk to him from time to time. And we happened to run into him at a conference in May or June of 1980, shortly after this event had happened. And you could tell that whatever happened, whatever his involvement was, whatever information he heard, either seemed to be disturbing or he reacted differently from that of most of the cases he's dealt with. As we questioned and found out more, it turned out that the case involved a woman and her son in the Cimarron area of New Mexico, who apparently saw an animal, a calving, levitated or about to be taken into a craft. And, of course, they'd heard about the animal mutilations that had occurred. And she was aghast that this would occur. And she jumped out of the car and apparently yelled something or tried to stop it from happening. And through whatever series of events ensued, she and her son ended up being abducted and, according to her account, taken to an underground facility. Now, the early accounts indicated this would have been Dulce, although there are statements the woman herself made under hypnosis that suggested she felt she was in the Las Cruces area of southern New Mexico. So that's still a little unclear. But through a chain of events and a chain of contacts, the story got back to Paul Benowitz. And he had a personal physician who was able to involve Dr. Leo Sprinkle in the investigation early on. And so there were one or more hypnotic regression sessions involving the mother and her son and the report being taken again underground to a facility where there were humans and aliens working together, or at least there together. And plus there were containers of what appeared to be body parts, perhaps of human and aliens both. And this is where she was subjected to procedures which are similar to those reported. ... by people taking aboard aerial craft. And of course she was later returned to the original site. And the strange thing was, and this has only come out recently, it's developed that there was another case that occurred actually in the late 50s of an abduction experience that a woman had at what she terms the exact location of the 1980 case. And although at this point we don't know the details of her story, she may have been taken underground too, but that's a little unclear. But she knew of the Cimarron event, knew where it occurred, and she had kept this quiet for many years. And even now the story is being handled with, you know, with kid gloves. They're being careful about it, which they probably should be at an early stage. But again, whether there's any significance in the locations or not, that remains to be seen. But the Cimarron case was one of the very few involving a reported animal mutilation or a part of that process occurring during a UFO abduction. But again, that's more the exception than the rule. So that being the case, difficult to know how that really fits into the overall scenario. We've heard of a case up there about Barbara Glasgow. Possibly one abduction or serious abduction to the same place in Cimarron. I've not heard the name, so now I have. And her husband was peripherally involved in the investigation of Bernie Hanson. Right, that's it. Yeah, that was the connection he was a state policeman. And, well, yeah, there's, well, you know, some things happening just very recently in regard to that. As I say, I didn't know her name. My impression was there was a, you know, she was very concerned about keeping a low profile. Maybe she had, really? Well, she was. There was an indication she, maybe she'd been damaged or, you know, badly handled. Well, she was. Having confided in someone that, I don't know what happened, but she was, you know, she was burned. And now I was wanting to talk to someone, so.